Música Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo Yo con un reclugir de almidón y tú serio y altanero La gente nos mira con envidia por la calle Murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde Dicen que no se estila ya más ni mi peinetón ni tu pasado Dicen que no se estilan o no ni mi medallón ni tu cinturón Y yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo Cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro Nos esperamos No cochero, vente a la iglesia, no hay yo Al frotecito lento recorremos el paseo Tus alas tocando el ala de tu sombrero mejor Y yo agito con don aire mi pañuelo Nos estila, ya sé que nos estila Que te pongas para cenar, jazmines en el ojal Desde luego Pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor A trotecito lento recorremos el paseo Tú saludas Estás tocando el ala de tu sombrero mejor Y yo agito con don aire mi pañuelo Nos estila, ya sé que nos estila Que te pongas para cenar, jazmines en el ojal Desde luego Parece un juego Pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que fueron mis abuelos Y yo agito con don aire mi pañuelo 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 Y yo agito con don aire mi pañuelo